Hola, bienvenidos. Bueno, ya estamos en nuestra semana 3. ¿Qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver oferta y demanda. Vamos a hablar de qué es la oferta, qué es la demanda. También vamos a ver algunos principios o supuestos básicos de la competencia perfecta. Y en la demanda vamos a ver el efecto sustitución y el efecto ingreso, que son términos que a lo mejor van a ser un poco desconocidos, pero cuando profundicemos en el tema se van a dar cuenta que son conceptos que nosotros utilizamos más de una vez respecto a la subida de los precios y también en relación al ingreso que poseemos mensualmente. Teoría económica en competencia perfecta. Cuando hablamos de competencia perfecta hablamos de un mundo ideal. Es decir, que todos tenemos, todos como consumidores, tenemos la misma información, todos los productos son iguales, hay un mercado amplio, por ende no hay ninguna empresa que podría determinar un precio o que podría fijar un precio como tal. Los compradores y los vendedores son muchos. Por ende, si tengo productos iguales, si además tengo un mercado amplio, no hay manera de influir en el precio del bien. Bueno, ¿dónde se da esto o dónde se da esta conexión? Se da en un mercado. Que este mercado puede ser de bienes, de servicios, de divisas. También vamos a hablar de un precio, que es la base para sustentar este mercado y el intercambio de productos. Continuando, que ya conocemos los supuestos, conocemos mercado y conocemos precio, vamos a hablar de que el precio en una economía perfecta va a ser igual al ingreso marginal. ¿Qué quiero decir acá? Si nosotros nos fijamos en el cuadro, nos vamos a dar cuenta que, ejemplo, un vendedor está vendiendo un producto a un precio de 11. Y yo anteriormente dije que en competencia perfecta todos los bienes son iguales, tengo muchos consumidores, tengo muchos vendedores. Por ende, si hay alguno que me está ofreciendo un producto más caro, yo no lo voy a comprar. Por ende, su cantidad de venta va a ser cero. Y por ende, cuando yo digo, ¿cuál va a ser el ingreso total? Que es una noción básica de economía, que es el precio por cantidad, también va a ser cero. A un precio de 10, que es la mayoría de los o todos los vendedores están con este precio, vamos a vender una cantidad de 1 a un ingreso total de 10. ¿Por qué? Porque mi precio va a ser 10 y mi cantidad va a ser 1. Ahora bien, si mi precio se mantiene en 10, voy a tener más consumidores y mi cantidad va a aumentar. Ahora voy a vender 2 en relación a mi cantidad, por ende, mi ingreso total va a ser 20. Ahora, continuando con la demanda. Cuando hablamos de demanda, hablamos de la ley de demanda. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que la cantidad demandada, es decir, lo que yo como consumidor quiero, va a ser inversamente o está inversamente relacionada con el precio. Es decir, un cierto producto que yo necesito, si es más caro, va a tener, se va a vender menos y por ende, se debería demandar menos. ¿Qué determina la demanda? Está determinada por la necesidad del bien, es decir, yo necesito este bien. También está determinada por el precio. ¿Cuánto vale este producto? De ahí yo también tengo que ver mi ingreso y también por la dimensión temporal. Es decir, cuánta cantidad de este bien voy a comprar. Y aquí vamos a abordar el tema del efecto sustitución y el efecto ingreso relacionada con la cantidad del producto. Pero esto lo vamos a detallar en la siguiente lámina. Ahora bien, la ley de la oferta, que es la mirada por el lado de los vendedores, ¿qué me dice? Es o se refiere al comportamiento de los productores o los vendedores. Está determinado por el costo de producir el bien. Cuando yo produzco un bien, tengo que ver cuánto va a costar este bien en relación a las materias primas que debo considerar para este bien. La mano de obra, cómo voy a hacer este bien. Bien, las herramientas o los utensilios que voy a utilizar en la confección de este bien y en relación a eso voy a determinar un precio. Y ese va a ser el costo de producir este bien. Por ende, si sube el precio, va a aumentar la oferta. Porque yo, como vendedor, voy a querer hacer más de mis productos. Porque está un precio más alto para que mi ganancia sea mayor. Pero si disminuye el precio de este bien, la cantidad ofrecida también va a ser menor. Ahora bien, por el lado de la demanda y como vimos en la diapositiva anterior, nosotros indicamos que existe el efecto sustitución y el efecto ingreso. El efecto sustitución, ¿a qué se refiere? A ver, cuando sube el precio de un bien, que en este caso puede ser la leche, subió el precio del bien, ¿qué hago yo como consumidor? Puedo reemplazar este bien, puedo reemplazarlo por otro, que puede ser el café. Ahora, en mi efecto ingreso. Sube el precio de un bien, pero mi ingreso se va a mantener constante. Por ende, mi poder adquisitivo va a ser menor. Bueno, es decir, la plata que yo tenía considerada para el mes, ahora va a ser menor en relación a que los productos están más caros. Entonces, ¿qué hago yo como consumidor? ¿Qué es lo que uno hace en definitiva? Si mi sueldo sigue igual, pero los precios están subiendo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Puedo comprar menos? A lo mejor no comprar ese producto que anteriormente sí lo compraba. Y mi canasta, en definitiva, va a estar disminuyendo en relación a los productos. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un concepto que a lo mejor los hemos escuchado más de una vez y se refiere a lo que se renuncia para obtener una cosa. Que en la economía también se da. Es decir, yo necesito a lo mejor producir algo, pero voy a dejar de producir otra cosa. Entonces, ese va a ser mi costo de oportunidad. Es decir, que mi decisión va a considerar el costo de oportunidad que acompaña a cada posibilidad. Y esto lo podemos ver con un ejemplo. Hay que una persona decide o tiene que decidir en distintas posibilidades. Tiene que tomar una decisión en relación a si estudia o si trabaja. Y tiene que medir cuáles serían los beneficios de estudiar, beneficios y desventajas y también de trabajar. Por ejemplo, en relación al trabajo, si él trabaja, va a ganar más experiencia laboral. A lo mejor va a percibir un ingreso este año. Mientras que si estudia, no va a percibir ingresos por este año. Pero sí, si él termina esa carrera, debería percibir un ingreso mayor. Por ende, su retorno debería ser mayor. Ese es mi costo de oportunidad. Dejar de percibir un ingreso ahora por percibir un mayor ingreso después. A eso se refiere el costo de oportunidad. Entonces, nos hemos dado cuenta. Ahora tenemos un vocabulario más amplio en relación al concepto económico. Tenemos, ya hablamos de oferta, de demanda, de efecto sustitución, de efecto ingreso y de costo de oportunidad. Con esto damos por salvado a nuestra clase 3. Gracias. 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 Gracias.